Las piraguas ya llegaron desde el distrito Colón trayendo hasta el malecón, mercancías que encargaron otros que vienen de casa, traen directo al mercado los conejos y venados, palomitas y yaguasas Marchante, pase adelante y escoja lo que usted quiera Tengo el queso de matera, allá caspita y sale Mantequilla y buen café, tabaco, ron y aguardiente Buena atención para el cliente como la merece usted Marchante, pase adelante y escoja lo que usted quiera Tengo el queso de matera, allá caspita y sale Mantequilla y buen café, tabaco, ron y aguardiente Buena atención para el cliente como la merece usted Se oye una voz popular, tengo plátanos de a treinta El montón, el montón, guado, cincuenta y recao de olla real Lisas, corbinas y aguardiente, tengo lo que se te ofrezca Las verduras están frescas y hay buena fruta, compadre Marchante, pase adelante y escoja lo que usted quiera Tengo el queso de matera, allá caspita y sale Mantequilla y buen café, tabaco, ron y aguardiente Buena atención para el cliente como la merece usted Marchante, pase adelante y escoja lo que usted quiera Tengo el queso de matera, sabroso, allá caspita y sale Mantequilla y buen café, tabaco, ron y aguardiente Buena atención para el cliente como la merece usted Pasa pa' acá buena moza, que tengo polvo sonrisa Pa' que luzcais en la misa, como pétalo de rosa Aquí tengo el alcoholado, agua florida especial Jabón de olor ideal y tal como y perfumado Marchante, pase adelante y escoja lo que usted quiera Tengo el queso de matera, allá caspita y sale Mantequilla y buen café, tabaco, ron y aguardiente Buena atención para el cliente como la merece usted Marchante, pase adelante y escoja lo que usted quiera Tengo el queso de matera, allá caspita y sale Mantequilla y buen café, tabaco, ron y aguardiente Buena atención para el cliente como la merece usted Tengo la ballet más fina, camisas de pan de pobre Y si te alcanzan los cobres, hay fluses de gabardina Y hay variedad de licores, whisky, ron, champaña y vino Y los tabacos más finos de varias marcas, señores Marchante, pase adelante y escoja lo que usted quiera Pero tengo el queso de matera, allá caspita y sale Mantequilla y buen café, tabaco, ron y aguardiente Buena atención para el cliente como la merece usted Marchante, pase adelante y escoja lo que usted quiera Tengo el queso de matera, allá caspita y sale Mantequilla y buen café, tabaco, ron y aguardiente Buena atención para el cliente como la merece usted